Bien, en este video voy a enseñarles cómo eliminar tu mensaje de textos Bien, lo normal es que tu dispositivo Android o cualquier Smartphone Tenga la opción por defecto de la pestaña de mensajes, ¿de acuerdo? Como pueden ver puede estar como un acceso directo o si no puedes buscar en el cajón de aplicaciones la opción de mensajes Luego de encontrar la opción de mensajes vamos a ir por un apartado muy detallado Por ejemplo, si yo quiero eliminar solamente un mensaje Voy a ingresar aquí y voy a ver que tengo varios mensajes, pero yo solamente quiero eliminar uno Lo que voy a hacer es seleccionarlo Espera un momento, voy a seleccionarlo bien Lo selecciono y puedo poner eliminar Y se eliminaría el mensaje Por ejemplo, quiero eliminar este mensaje Eliminar y se va a eliminar Y de esa manera se estará eliminando el mensaje Pero si quiero eliminar todos esos mensajes lo que puedo hacer es lo siguiente Puedo seleccionar desde aquí Y aquí ven el cajón de la basura Ponen eliminar Y es la conversación Si quiero eliminar todos los mensajes que tengo aquí Voy a ir acá, ajustes Eliminar todas las conversaciones Y pongo aceptar Eliminar y ya se eliminarían todos los mensajes Bien, de esa manera podría eliminar todos los mensajes De la moto GXT1032